Hace un año estoy de nuevo aquí en Pasto, estoy trabajando sobre, ya con más tiempo lo que ustedes pueden ver, y pues es evocando o resaltando la parte ancestral de los incas, de los pastos, este es un jarrón de los pastos, tiene toda la simbología de los pastos. La idea es como volver a retomar ese tipo de arte que de pronto se está olvidando. Trabajos realizados en madera como los de Eduardo Peña, José Rafael Burbano, José Ignacio Maigual, Eber Narváez, Marta Cuacés, se podrán apreciar y adquirir en la Expoferia Artesanal que está en la Cámara de Comercio de Pasto hasta este sábado 20 de diciembre. Son artistas que han estado yendo a la Secretaría de Cultura y se han inscrito en el directorio de artistas del que tenemos en la Secretaría. Entonces con ello se inició este evento. La invitación está abierta para que pastosos y turistas conozcan esta labor artesanal que evidencia en su trabajo la identidad del sur del país y puedan adquirir un detalle para esta Navidad. Gracias. 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 Gracias.